Indicación de puesto de primeros auxilios Esta es una señal de información que busca crear una condición de seguridad en situaciones de emergencia. Está diseñada en forma de cuadro o rectángulo con un fondo color verde y la figura representativa en color blanco. Indica el sitio donde pueden ser atendidas las personas que requieran atención de primeros auxilios en caso de accidentes o emergencias.